¡Olea, canchela! ¡Olea, canchela! ¡Olea, canchela! ¡Olea, canchela! ¡Olea, canchela! Venga, 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 pero... Despacito. Voy despacio, ¿estás llorando? Va a ver... Despacito, yo se le... No, 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 no lo haga usted, porque si lo hace usted... No, 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 bueno, pero... Vene, 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 no, no va a doler, no va a doler, no va a doler, no va a doler. Tranquilo, va a ver como sonido se lo coloca. ¡Olea, canchela! ¿Escuchó el crack, no? ¡Ah, sí! ¡Y estoy vivo! ¡Y está vivo! ¡Vivo y coleando! ¡Ah! Porque yo soy un gran profesional, no como estos chantas que están dando vueltas. ¡Claro, no, no, no! ¡Ya lo sé! ¡Ay, es como que me sacó una prensa de atrás! ¿Y qué prensa? ¡Una piedra! ¡Usted es un verdadero profesional! Pero quedó un poquito de chanfle, ¿eh? De dos medios de acá, vamos a hacer el otro cortecito. Sí, 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 a ver. Ahí va, escuche sonido. ¡Claro! ¡Ah! 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 Bueno, pero lo quiero... Es alegría, usted hablaba de alegría. Sí, alegría. Yo lo veo tan concentrado a usted en el tema del dinero, de la bolsa, que pierde, que gana, que saca. Tiene que tener un momento de extensión, tiene que tener una alegría, a eso voy yo. Alegría. ¿Qué más alegría que el clín, clín, de la caja? No, no, bueno, no. A veces con usted es inútil. Tengo que... Es por otro lado, tiene... No, no, no. ¡Lili! Sí, sí, sí. Le vamos a dar otro turno para la semana. Yo creo que usted me quiso decir algo en código que yo no pesqué. No es ese. ¿Qué me quiso decir eso de la alegría? Y lo que le quiero decir es que la plata no es todo. Ah, también está el oro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un chiste! Bueno, pero... ¡Fino, oro! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, pero de verdad, de verdad, yo quiero... Vamos a tener una sesión especial, el tema va a ser las alegrías. Bueno, muy bien. Ese va a ser el tema que... Hola, querida, ¿cómo te veo? Traje las fichitas. Y quiero que le des un turno a Curatol. Sí. ¿Ya está en el box uno? Sí, hace un poquito. Ay, ay, ay. Sí. Me está esperando gente por una urgencia, Curatola. Acuérdese, la próxima charla, las alegrías, y empezamos a hablar. Sí, je, 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 je. Me gusta esa, me interesa esa. Me gusta esa, mi amor, vaya. Sí, sí, de las alegrías. Un chiquito más allá. ¡Ah! 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 Ahí está, ahí está. 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 ¡Ah! 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 Fernando. Hola Leonor. ¿Cómo está mi amor? Bueno, yo necesito... No, no, hoy no puedo mami, de verdad porque vengo a una sesión fatal. Ay, la escuché, la escuché, la... Ay, sí. ¿De papelón escuché todo Leonor? Sí, todo. ¿Faltó algo? No, yo dejé la vida y fue terrible. Ay, sí. Pero quedó nueva. No, no es nada para mí. No por suerte, hoy no me duele nada. Ay, gracias a Dios. Es para una vecina. Una vecina. No, menos Leonor. A usted yo capaz que daría un lugarcito para una vecina. Hay otros profesionales muy buenos. ¡Leopoldo! No, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Perdón, mi amor. Si no se puede, no se puede. No, está bien, sí. Hasta luego. No, 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 ven acá. No, no, no. Hasta luego. Nena, no puede, no puede. ¡Bállate la boca! ¡Bállate! Va a ir para... ¿Cómo no voy a poder? Esto es... Sí, mi amor. ¿Cómo no? La vecina que viene... ¿La vamos a atender? La vamos a atender. ¿La va a atender? ¿Cómo no la voy a atender? La va a desompar de Dios. Yo te dije... ¿Qué... SON TESOROS? ¡AGUA! ¡Vaya! ¡Bállate! 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 ¡La de acá! ¡Muy linda! Amor, ¿te va a atender a vos, Leopoldo? Me cuidás la besita. ¿Y cómo te la voy a cuidar? Bueno, no sé si. Vaya. Hola, bienvenida. Un gusto enorme. Ay, gracias. Por acá, por favor. Ah, quedaron las toallitas. Ahí está, qué gusto tenerte, querida. ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu nombre? Yanela. Ay, ay, Yanela. Yanela, sí. ¿Hay ese acento? ¿De dónde? Hablame un poquito más, por favor. A ver, ¿qué te cuento? Te cuento que hace poco que estoy aquí en Buenos Aires. ¿Qué te hace aquí en Buenos Aires? Ya está, ya está. A ver. Una divina mexicanita. No, ya está, no, para, un poquitito más, háblame. Que estoy contenta, que... Ya está, mamá, Venezuela, de una. ¡No! ¡Ay, Dios! Una más. Puerto Rico. Perú. Y la que venía, es la que venía ahora, Perú. Divina, Perú, mi amor, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cuánta gente peruana hay acá? ¿En serio? Ah, están llenos. Sí. Vamos a poner un poquito de musiquita. Bueno. Para vos. Gracias. Para que te guste. Si no, nadie te va a admitir, a mi Dios. Ya está por llegar, porque siento un tiempito que... Me gusta, soy bastante internacional, me gusta colocar la musiquita peruana para que te sientas... ¿Te gusta la musiquita peruana? ¡Ay, mi dividida, mi dividida! Sí, en serio. Es una cosa que me vuelvo loco con la musiquita peruana. Contame, mami, ¿qué haces vos a qué te dedicas, mamá? Soy actriz. Ay, qué hermosa profesión. Sí, sí, me encanta. ¿Y el dolorcito? ¿Por qué vino un esfuerzo? ¿Cuándo vivimos a caballito? Estuve haciendo una sesión de fotos y tenía que negar un beso al galán y me estiré... ¿Y te tiraste para atrás? Sí. ¿Y el dolor dónde vino? ¿A dónde? En la espalda. En la espalda, mami. Bueno, nos vamos a... A ver, vamos a tirarnos un poquitito por acá, mamá, despacito. Ay, perdón, por la falda. No, la falda. Hay que sacarse todo. A ver. Opa. Viva Perú. Ahí está, mamá. ¡Ah! 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 El dolor, el dolor, ¿cómo fue el galán que quiso? ¿Te avanzó mal, mamá? Eh, sí, no, no, no sé. Vino y, bueno, tenía que negarme, entonces a eso le pasa un poquito la fuerza ahí. Claro, mamita. ¿Podríamos tetralizarlo un poquito eso? ¿Cómo fue el hombre que te quiso agarrar? Sí. Te tengo que hacer parar de nuevo, discúlpame, pero quiero ver... Pongamos la colota acá. El dolor arranca acá, mami. En la espalda. No, pero todo tiene... Me encantó, pero todo tiene que ver con todo, mamá. ¿En serio? Capaz que el dolor arranca acá y después viene por un mal movimiento. Puede venir del talón, puede venir de cualquier lado. Y uno cree que es de acá, pero es de acá o de acá, ¿entendés? Sí, sí. ¿Cómo es lo del galán? Vamos a pararnos, mami. ¡Au! ¡Ah! Y ves ahí. Sí, Petro. Hola, mamá. Hola, qué bien. Bueno, no. Yo, diga, hacerme un poquito. ¿Yo serías vos o vos? Sí, ¿tú quieres ser yo? A veces me gusta ser... Entonces... Ah, ¿de atrás? Para darle por una emoción. El galán te agarra... Sí. Entonces, yo... Como que caminas. ¿Yo camino? Entonces te agarras y te volteas. ¡Ay, madre! Claro. ¿Eso hizo el galán? Sí. ¿Y ahí vino el tirón? Y ahí me tiró. Duro. Vamos a hacer otra vez, que me gusta todo esto. Sí, pero tienes que caminar como quien no quiere, ¿no? Como quien no sabe que yo voy detrás. ¡Ah! Ay, ay, qué pero... Sí. Qué fuertonga que sos, mami, ¿eh? Qué golpe... Bueno, eso... Te estaba explicando cómo lo hacía él. No, pero cómo me gusta todo esto. Perdón, te jalo mucho. No, me encantó. Me jale. ¿Me jalaste, crees eso? Jalar es como... Ah, te agarrás. No, me jalaste... Me jalaste bien. Me encantó cómo me jalaste, mami, de verdad. Vamos a ser muy felices. No, que nunca tuve una actriz así de cerquita. Qué lindo que es. Ay, gracias. Mira, me agarró, se me pararon los pelitos. Perdóname. No te preocupes. Mi amor, quiero hacerte conocer... Vamos acá otra vez. Otra vez arriba de la camita. Otra vez arriba. Otra vez arriba. Sí, sí. Ok. Y si no nos sacamos la ropita... Un segundito. Vuelve el desatanudos. ¿Qué es eso? No, es que no hay olor, no hay nada. Es que te entró y decís qué pasó y te vas caminando y no te duele más. ¿En serio? Pero no se ve. La gente acá sale contenta. Dámela de nuevo, dámela de nuevo. Ay, mamá. Ay, cómo hay que remar. Uy, qué duro que está todo esto, mamá, ¿eh? Está muy duro. Ese galante hizo daño, ¿eh? Te hizo mucho daño, ¿sabés qué, mami? Quiero que te distiendas un poquito. No, está bien. ¿Conocés Buenos Aires? No mucho. Vamos a dar unas vueltitas, ¿eh? Sí. Vamos a ir a pasear, te voy a llevar a Maracaibo. ¿Qué sueles eso? No, Maracaibo es un bolichito. Divino, es un piringundin. ¿Qué es eso? Es una cosita para que dan bebidas. Hay una que es el limenio, que es una cosa larga. El limenio es para beber, tiene como fruta. Hay un poquito de alcohol. Sí, es raro. El limenio, es de Perú, Perú. Ah, mira. Perú, Perú, y te va a encantar. Mami, mami. ¿Cómo sigue todo esto? Maravilloso. Maravilloso. Mamita, ¿sabés qué? Me gustaría, un segundito, quisiera armar un poquito mejor esto, cerrar un poquitito para tener más intimidad. Bueno, gracias. Porque yo doy la vida a este masaje. Gracias, gracias. Leónor me ha dicho que amabas tu trabajo. Lo amo, lo amo. Mirá cómo pone la boca a la lado. Ya. No, que tuerce la boquita y nos vamos a llevar muy bien, ¿eh? Un segundito. Sí. Hasta mañana.